La cobertura de Lattie Futurity en Stallion E-Search en español es patrocinada por la Asociación de Creadores de Caballos Cuartos de Milla de Luisiana. Si como no amigos, Freddy Carmona de Stallion E-Search en español, hoy nos encontramos en Delta Downs para la Lattie Futurity. 10 potrillos, 12 añeros, se van a discutir una carrera de 330 yardas para una bolsa más de 330 mil dólares. Si como no. La cobertura de Lattie Futurity y se van a la Lattie Futurity en Delta Downs. Good break on the inside here by Ed O's, charging out toward the lead, running right next to Jess, red, white, and blue to the outside. Trying to gain late here as TDZ Jett blacked down and a big run coming from RFA Political Cricket. It's getting late. It's Eddo on the inside to the outside. TDZ Jett blacked down. That was too tight to call with a landing security. You know we had to reload. Sabes que tuvimos que reentrar a las puertas, no pensé que le afectara a mi caballo por lo enfocado que ha estado Cuando entró de nuevo, se acomodó bien, se fue muy cerca, trató de irse a los caballos del lado de adentro Desde la salida sentí que iba a venir adelante de ellos, no sabía si iba a poder sostener Sentí que mi caballo dio todo lo que tenía, un placer montar este tipo de caballos La venta de criadores de caballos cuartos de milla de Luisiana está sobre nosotros Agosto primero, segundo y tercero en Kinder Luisiana La venta con el mayor valor por su dinero en la industria Y seamos sinceros, los criados en Luisiana son los caballos más rápidos que corren por más dinero La venta de criadores de caballos cuartos de millas de Luisiana en el pabellón del casino Cachara en Kinder Luisiana Haz tu plan para comprar tu próximo campeón